Si hay alguno que crea que puede llegar a gozar del poder que vaya desde ya, abandonando su puesto, no es tiempo para el enemigo y para el final. Vamos a trabajar con mayor eficiencia. Y si en estas circunstancias difíciles observamos que no existe en cualquier rango la vocación de sacrificio suficiente para servir a su pueblo, deberá abandonar su gestión porque no tiene que ser otra cosa que un soldado en el campo de batalla que vamos a librar. Pero también tenemos que comprender que para combatir esta inflación es absolutamente necesario disminuir el déficit fiscal. Y esto tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el del gasto público. Vamos a disminuir el gasto público. Pero todos saben que hay inelasticidades duras cuando llegamos al poder. Y de esto me hago absolutamente responsable. Cuando llegamos al poder no quisimos que se produjera una sola cesantía ni una sola prescindibilidad que creíamos que creíamos que era necesario terminar con el empleo público como botín de guerra del turno político. De esta manera actuamos y aunque conocemos y sabemos que hay empleos en demasía, vamos a hacer lo imposible para que esto no ocurra porque dadas las circunstancias actuales en la actividad privada, sabemos que una cesantía significa condenar a la desesperación del desempleo autopatriota. No hay otra forma. Vamos a seguir trabajando en todos los aspectos para disminuir los gastos y al mismo tiempo vamos a seguir congelando las vacantes y vamos a buscar sistemas de retiro voluntario. Necesitamos también para terminar con el gasto excesivo ser más eficientes en el manejo de las empresas del Estado y privatizando y privatizar todo lo que haya que privatizar para lo cual vamos a pedir la colaboración al sector privado. Y en lo que no se privatice y sean empresas de servicios públicos, vamos a reclamar la participación y la colaboración de los usuarios, ya sea en asociaciones barriales, en municipios o en cooperativas. Vamos a trabajar además desde la otra parte, el sistema tributario. Tenemos que aumentar los impuestos, señores. Tenemos que durante los años del proceso se ha desquiciado el sistema impositivo. No alcanza para atender a los requerimientos del Estado y al mismo tiempo ha ganado en inequidad. Cada vez tienen más importancia los impuestos indirectos volcados sobre el consumo popular y cada vez tienen menos importancia los impuestos directos. Un ejemplo de ello lo da el impuesto a las ganancias que llegó en el año 1984 a sólo 0,6% del producto interno. El país que nos sigue en esta proporción con relación al Producto Bruto Interno es Haití con 1,37%. Luego sigue en Colombia con más del 3%. Diversos países de América Latina como México, por ejemplo, casi 6%. España bastante más, Francia, Turquía y Japón más del 10%. Estados Unidos 15%, Dinamarca 25%. Es decir, se ha hecho cada vez más regresivo, como dije antes, volcados sobre los sectores populares. Hemos hecho ya y enviado al Congreso de la Nación en esta difícil situación económica por la que atravesamos nuestra reforma tributaria con el propósito, en primer lugar, de dar mayor equidad al sistema reduciendo los impuestos indirectos. En segundo lugar, ayudar a sostener los gastos del Estado y disminuir el déficit público. Y en tercer lugar, a encontrar las formas de simplificar el impuesto y superar la evasión. Pero además también, dentro de poco tiempo, así como pedíamos el esfuerzo alguna vez, vamos a pedir también el esfuerzo como sostenía a los que más tienen y vamos a enviar para un proyecto de ley por el cual vamos a establecer sobre los contribuyentes. El programa alimentario nacional, que da una dieta adicional a alrededor de 5 millones de argentinos y que nos ha permitido, además, llegar con nuestro problema de educación o con nuestro problema de salud. Pero más que eso, nos ha permitido comprobar el grado de madurez de los hombres y de las mujeres más desposeídos de la Argentina, que están dando ejemplo a algunos otros sectores que debieran obrar de otra manera, de qué forma se trabaja para superar el infortunio. Están dando ejemplo de lo que significa la compra comunitaria y la solidaridad. Están dando ejemplo de comportamiento democrático. Pero además también, en la educación, hemos hecho un esfuerzo descomunal para que nadie quede sin plaza, ni en la educación secundaria, ni en la educación universitaria. y llevamos adelante nuestra tarea de reivindicación ciudadana de la posibilidad que cada uno debe tener de educar a sus hijos y dando respuesta a este reclamo social. Y el otro campo es el de la salud. Vamos a estructurar, ya estamos estructurándolo, el seguro de salud. No es un problema de dinero, como casi todos suponen. Es mucho más un problema de organización y de orden en el manejo del gasto que ya hacemos. Corresponde a una sociedad organizada en la democracia al concretarlo. Vamos a hacerlo también entre todos, de modo que la conducción del Estado no sea tomada como estatismo o atropello, que la participación de los trabajadores a través de las obras sociales no fuera de ninguna manera confundido con feudalismo de ninguna forma, y que la necesaria participación de la actividad privada no signifique mercantilismo ni anarquía. Será el esfuerzo conjugado de todos los sectores, prácticamente con el mismo gasto que hoy realizamos, lo que nos brindará la posibilidad de atender, sin que haya hijos ni entenados, a todos los argentinos en materia de salud. Todo esto lo logra la democracia, la participación del pueblo, el ejercicio de la libertad, la responsabilidad también del ejercicio de esa responsabilidad. Es un pueblo que ha dicho sí a la libertad, es un pueblo que ha dicho sí a la democracia, es un pueblo que ha dicho no y definitivamente a la violencia política de cualquier signo. Porque viene acá a juntarse para la armonía y no a desaginar en la confusión de la violencia. De nuestra parte, tengan la seguridad, no hemos llegado a este gobierno para hacer un intervalo más entre un gobierno militar y otro gobierno militar. Seríamos los frustrados de esta hora. Vamos a afianzar esta democracia en la Argentina con el auxilio de ustedes, con el auxilio de los que creen en la paz, con el auxilio de los que creen en la moral pública, con el auxilio de los que odian la violencia como forma de acceso al poder cualquiera sea la forma en que se pretenda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Las filiales del servicio oficial de radiodifusión continúan con Radio Nacional Buenos Aires. Las restantes ahora prosiguen con la difusión de sus respectivos programas.